La base de Cristo hermanos y a todos nuestros amigos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús me es un gozo y un placer poder compartir con ustedes esta serie que estamos teniendo en nuestra amada Iglesia alrededor del mundo y se intitula la lección Cuidado con el Ladrón. No se olviden que estamos en la serie Descubre el Tesoro Escondido. La base bíblica que vamos a tener en consideración en este día se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que dice de la siguiente manera El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Nuestro objetivo es dar a conocer que existe un peligro real que nos puede desviar de la búsqueda del tesoro que constituyen las bendiciones que Dios nos ofrece. Y como introducción vamos a comentar sobre lo difícil que es en nuestros días entender el actuar de un ladrón. Con tantas experiencias propias y ajenas, nos damos cuenta de cuántas cosas valiosas se pierden por este mal tan generalizado y que se ha manifestado en formas tan diversas en nuestra sociedad. Perdemos bienes, tranquilidad, confianza en los demás, salud física, mental, etc. Los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis nos pintan el hermoso cuadro de la creación de Dios que muestra el gran poder creativo. Un orden fascinante de las cosas creadas, el amoroso cuidado del creador para sus criaturas y el hogar perfecto para el hombre a quien se le ha entregado todo en sus manos y luego termina con una escena romántica. Sin embargo, algo rompe esta perfección y esto lo podemos encontrar en el capítulo 3. Inicia con un pero y en voz de la serpiente que dice Pero la serpiente era astuta. Génesis 3.1 Vamos a pasar a los puntos. Génesis nos muestra que el mal está en acecho. Que hay alguien que se nos quiere adelantar y robarnos el tesoro de la vida abundante que se nos ofrece. Este se manifiesta en una figura de serpiente. Una criatura que se describe con una gracia y una belleza singular. Detrás del cual se esconde un ser que evidentemente busca engañar y desviar al hombre de su destino. Que ya había entendido y que estaba dispuesto a seguir Jesús. Nos lo describe como el ladrón en Juan 10.10. Vemos que el enemigo no quiere estar solo. Quiere robarnos el tesoro y a la vez llevarnos con él. Pero no va a ser así. Y en la Biblia podemos encontrar que Dios nos da pistas para encontrar ese tesoro. Nos muestra el mapa para encontrar el camino correcto. Y por donde no pasar. Y por donde pasar. Y nos muestra Dios por ese hermoso libro de la palabra de Dios. Dios estudiado con una mente humilde. Un corazón lleno de hambre. De necesidad de Dios. Dios te revela sus tesoros. Y es por eso que aquí es importante que tú y yo valoremos la importancia de descubrir cómo el ladrón trabaja. Para nosotros estar alertas y cuidar ese tesoro valioso. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es lo que quiere Dios darte en ese tesoro. La vida en abundancia. Vamos a pasar al segundo punto en el cual vamos a mirar sus artimañas. Inciso A. Vamos a mirar. Vamos a pasar al punto número dos. La astucia para entablar el diálogo. Es el inciso A. La serpiente astutamente no dijo verdad al hablarle a la mujer. ¿Es verdad que Dios os dijo que no os comieras de ningún árbol del jardín? Cuando la palabra fue, de todo árbol del huerto podrás comer. Con esto la comunicación ya estaba establecida. La atención de la mujer ya era de ladrón. Eva contesta que de todo árbol puede comer menos de la ciencia del bien y del mal. Que era el punto a donde el ladrón le interesaba conducir la conversación. Punto número dos. Inciso B. Desvirtuar la palabra de Dios. La respuesta inmediata del ladrón fue. No es cierto. No morirás. Estas palabras se han venido repitiendo desde el principio. Negando siempre las verdades dadas por Dios para el beneficio de la humanidad. Que el mundo es producto de la creación divina. Y que Jesucristo es el hijo de Dios. Que el hombre necesita obedecer los mandamientos de Dios para reconciliarse con él. Que la estrecha relación con Jesucristo es la solución para todos los males de la sociedad. Estas palabras dicen también que no trae ninguna consecuencia de castigo o muerte el vivir como el hombre quiera. Y que al final, haga lo que haga, todos tendrán un destino común. Solo el sepulcro. Inciso A. Serán abiertos vuestros ojos. El engaño más antiguo que este ladrón siempre ha usado y que le funciona es que quien obedece a Dios es un ignorante. La desobediencia, según su consejo, convierte al sujeto en emprendedor, visionario, caudillo, héroe, etc. Al no actuar como lo dictan los mandatos divinos y la moral que une a las familias y a la sociedad, el hombre se cree independiente, que nadie le va a decir lo que tenga que hacer y se convierte en un rebelde, que en ocasiones la sociedad admira. Dice un proverbio, no te hagas sabio en tu propia opinión. Y eso es lo que vemos en nuestros días, muchos sabios en su propia opinión. Pues ese es un engaño de Satanás. Así como le dice el inciso A. Serán abiertos vuestros ojos. Una tentación más. Cuidado. Inciso B. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El deseo de Dios es que el hombre llegue a ser semejante a él. Primera de Juan 3.2. El ladrón intenta engañar al hombre ofreciéndole el atajo de la desobediencia y la rebeldía a través del deseo sensual de probar, gustar y de ser original. Con esto, le dice que va a alcanzar aquello que Dios ofrece a través de la obediencia. Que él mismo puede establecer leyes y mandatos propios aún en contra de los divinos y no debe sentirse condenado o culpable por algo que él siente que no está mal hecho. Inciso número 4. El efecto en la humanidad. Vamos a ver el punto número A. Que dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Todo aquello que nos facilita las cosas sin esforzarnos siempre nos ha llamado la atención. Dinero fácil, calificaciones compradas, exámenes copiados, bienes obtenidos con engaños, etc. Usamos una visión a corto plazo y queremos disfrutar de las cosas ya, ahora mismo. Punto número B. Agradable a los ojos. Al caer en este engaño, la humanidad clasifica las cosas entre agradables y desagradables y cambia los valores que Dios le ha dado. Según Romanos 1.22. Isaías 5.20. Entonces busca alcanzar lo que esta visión, atrofiada, le devuelve como agradable, menospreciando así lo que realmente vale. Bueno, pues la conclusión de esta breve enseñanza y que les estamos compartiendo es buscar el tesoro divino y rehusar todo trato con el ladrón. Hay que cerrar nuestros oídos, nuestros ojos a todo trato con ese ladrón. Hay que evitar establecer relaciones con él. Hay que negarnos a escuchar sus ofrecimientos que solo nos harán desviarnos del camino que nos lleva al encuentro con las riquezas que Dios tiene reservadas para nosotros. Recordamos que el engañador utilizará muchas artimañas y estrategias para llamar tu atención. El engaño siempre vendrá disfrazado con elegancia y grandes promesas que en realidad lo que harán es alejarte de Dios. Ten cuidado con el ladrón. Primera de Pedro 5.8.